Bueno, en 2008, tras el exitazo que tuvo la primera película de Hellboy, pues claro, evidentemente, había que hacer una película nueva, y es este no ese año, que fue Hellboy 2, el ejército dorado, repitiendo el mismo director, repitiendo gran parte del reparto, y con más dinero y un presupuesto más elevado. En este caso se especuló que la película costó más de 85 millones, más o menos, casi llegando a los 100. O sea, que fue un presupuesto bastante alto para una película de este calibre, que en aquella época sabemos que el género superior todavía no se había afianzado, y que muchas de estas películas no obtenían la calidad que tenían que ser. Hellboy era una de las pocas excepciones en las que ese tipo de cine salía medio decente. No para mí, no me parecía, la mera me pareció bueno, está bien, y ya. O sea, pese a las muchas cagadas de guión que mete, las verdaderas cambios absurdos que metió del toro al personaje, y un montón de flipadas y visionarieces absurdas que no me parecieron, yo creo que, bien metidas, que ya expresé previamente en el anterior vídeo. Y nos llegó con esta película, pensando que a lo mejor del toro ha escarmentado, y dice, voy a hacerlo un poco mejor. Pues todo lo contrario. Del toro en esta película da dos pasos hacia atrás, o tres diría yo. Porque con este señor tiene una manía muy peculiar. Es un hombre que va con mucha imaginación, con mucha creatividad, pero es que luego, donde la plasma, es endeble, es algo flojo. Es como si yo cojo un cuadro, y en vez de pintarlo en un lienzo, o en una superficie en la que se pueda quedar estable, lo pinto en un trozo de papel higiénico, y con acuarela. ¿Qué pasará? Que se queda hecho un manchurrón en 10 segundos. Pues eso es del toro. Ese es el estilo de Guillermo del toro. Ese es la manera de actuar de este señor. Una manera perezosa, una manera barata, una manera de no currarse las cosas bien, por no ser alguien trabajador, alguien creativo. Es un tío creativo, pero necesita algo, o alguien a su lado que le tenga que echar un cable. Tiene excepciones, evidentemente. En algunas películas lo hace bastante bien. Como por ejemplo, La cumbre escarlata, o incluso las anteriores que empezó, que era Cronos. Eran películas en las que el hombre tenía su ingenio, tenía su creatividad. Pero cuanto más dinero le dan, cuanto más libertad tiene este señor, es un perezoso de campeonato. Y es la prueba con este tipo de películas. Con Hellboy 2, El Ejército de Verdad es la prueba. Primero de todo, empezamos con la película como tal. En sí, es una estructura de la película muy irregular. Tiene varias subtramas amorosas, como la de Liz y Hellboy, y la de Ape y la Princesa Nuala, que no van a ninguna parte en sí. Es simplemente rellenar la historia. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que desarrollar algunos personajes? Porque Del Toro no sabe una manera de desarrollarlo de otra forma. Mira que tiene material, el material que es muy rico, y puede darle mucho trasfondo. Por ejemplo, Ape Sapien. Perfectamente el trasfondo a Hellboy de otra manera. Pero es que ya, él ya sigue, se pone en automático y tira para adelante. Y es algo que es trágico en esta película. Es una manera de tirar en modo automático, es repetir lo mismo con más dinero. Y luego la trama principal, pese a que, a mi juicio, hay cosas de la trama, de la trama principal, que me recuerdan al cómic, a los cómics de Hellboy, sigue siendo un aderezo barato del mismo Del Toro, para hacer la misma película con las mismas flipadas ridículas de siempre. Los villanos, bueno, el villano, pues mira, tiene carisma, tiene algo de talante, tiene algo así de cosa que puede molar, pero al final sigue siendo un villano de opereta barato. No hay, no hay un villano tipo Rasputin, como en el cómic, no el Rasputin del otro, el otro igual de opereta, porque no sabe desarrollar un personaje villano, un villanesco de ese calibre. Es que un señor, que en vez de coger y decir, oye, mira que tengo mucho material de Hellboy, lo puedo usar de X forma, lo puedo usar luego de esta otra forma. No, Del Toro hace, se pone automático, tira para adelante y hace lo que le da la gana. Que le pone como un tío chulo armadas a Nosos Senegas, pues lo hace, le da igual y tira para adelante. Si funciona, si cuela, cuela. Ese es su lema de este señor. Luego además, la historia, como dije, es muy irregular, es muy alargada. Hay momentos en los que son coñazos narrativos, son entre esos, mira que bonito todo lo que pongo y no pasa nada. Es una película, pues, cansina y petarda en algunos momentos. Muy cansina. Y encima luego deja un final abierto que es una gilipollez de campeonato. Una gilipollez de campeonato, lo siento mucho para quien no le haya gustado, pero el final es una gilipollez. Luego, como dije antes, también tiene momentos en la película que da mucha vergüenza ajena. Muchísima vergüenza ajena. El Dr. Klaus, por ejemplo, que además es un personaje muy importante en la AIDP, aquí es un personaje totalmente patético. Es un personaje totalmente descansador. Es como de no me he leído nada de él, ni sé de qué va, ni nada importante. Mira que puede haber hecho mil cosas, con mil maneras de haberlo recreado, lo recrean mal. Mira que, por ejemplo, voy a haber vendido a la AIDP de otra forma y la vende como si fuese una especie de superagentes mega secretos de chismolones escondidos de tal, cuando perfectamente es una división del gobierno. Cuando la AIDP, la Agencia de Investigación de Defensa Paranormal, es un simplemente, es una especie de FBI, es una especie de organización gubernamental que se enfrenta y clasifica los fenómenos paranormales. Algo de ese estilo. Y del tono no, sigue con la tontería del agente secreto de James Boniano. Tantas tonterías. Y sigue haciendo ese mismo esquema y ese es el maldito problema que tiene este señor con la saga de Hellboy. Por eso yo dije que cuando ya anunciaron la nueva, yo espero que al menos con otro enfoque distinto sea más fiel al material. Aunque bueno, ya en los porqueritos comentaré un poquito, aunque no me gusta hacer este tipo de cosas, un pequeño comentario sobre el Hellboy nuevo y el trailer que se filtró, que evidentemente lo vi. Y puedo dar una pequeña impresión, espero equivocarme de ello. Volviendo un poco al asunto de esta, como sigo diciendo, Hellboy, el ejército dorado, es como tal muy irregular. Es una película muy irregular. Tiene momentos, por ejemplo, lo del ejército, que aparece casi al final, que es totalmente absurdo todo. Lo del logo, es luego lo del elfo, el elfo y la otra que están, los hermanos que son, que tienes que matar al otro para que el otro se muera. Son cosas que son muy, que dices tú, vale, alguien con más creatividad le da un enfoque mejor, pero es que el toro no le da el enfoque correcto. Luego, el jefe de la IDP es un personaje bufonesco. Pero es que no tienes que darle ese toro bufonesco, es un jefe, o sea, es el puto jefe de la IDP, es un señor normal y corriente que hace sugestiones. Pues has hecho un tío serio y quedaba mucho mejor. Pero es que, no, es que del toro no sabe. No sabe adaptar a Hellboy, literalmente. Yo me alegro que Hellboy 3 nunca hoy se hubiese hecho. Porque, por el camino que iba del toro, iba mal. Y la tercera me habría cabrado muchísimo. Y esta me quedé, en plan de, mira, es mala, fin. Y bueno, la valoración final que le voy a dar a Hellboy, 2, el ejército de grado, es de un 4 sobre 10. Es un 4 porque, mira, visualmente es muy bonita. Está muy bien hecha en algunos momentos y tiene algunas escenas que están, pues muy bien. Pero en conjunto, es una película irregular. Es una película petarda, una película muy cansina. Una película con subtramas muy ridículas. Luego tenemos un doblaje que era un poco de chiste en algunos momentos. Nosotros en España. Y es algo que a mí Hellboy 2 me esperaba algo un poco más decente, algo más digno. Y bueno, ahora termino aquí esta parte sin spoilers. Contaré dos cositas, simplemente, de los spoilers. Y os añadiré un poquito el bonus track de Hell, de la nueva peli de Hellboy. Avisados estáis. Vamos a ver, primero todo es importante. El inicio está muy bien de Hellboy, del ejército dorado. Es lo de un ejército, hubo hombres y elfos que lucharon, bla, bla, bla. Muy rollo todo, señalos de los anillescos. Y con un ejército poderoso, claro, que era tan bestia que bueno, tenían que cerrar. Y el hijo del rey, el elfo, pues quiere dominar el mundo. Es una cosa normal. El problema viene a ser luego es el enfoque de la historia. Siguen con Hellboy que está escondido, está hacinado, todo este rollo. Como expliqué en el anterior review, el enfoque está erróneo por parte del toro. Del toro tiene que haberlo plasmado como tal. Hellboy ya está integrado en la sociedad. Hellboy es un humano. Está considerado en la ONU como un ser humano. Y él vive en la sociedad con la gente. Normal. Como cualquier persona. No tiene que estar constantemente escondido, hacinado. Soy un paria. No, no, no es un paria. Él ya está acostumbrado. Él ya vive con los hombres. Y encima, en vez de plasmarle tanto la historia de oh, eres la mano derecha del destino, tacata. Lo menciona en una cosa, en una escena encima que era copiá y pegá del laberinto del fauno. Con el mismo puto monstruo. Es el mismo putísimo monstruo copiado otra vez. Y es que no hace otra cosa del toro. Cuando ya en el laberinto del fauno los desechos del laberinto del fauno y de esto coge y recicla al tío y los mete ahí y se cata en pancho. ¿Vale? Y ese es el maldito problema que este tiene ese señor que es un perezoso y un mago. Es que es la prueba. Y con esta película es la prueba que es un vago. Y encima otra vez repite lo mismo porque repite el esquema porque solamente que esto no funciona. Esto va sobre seguro. Luego también cuenta que si oh, es la última de tu especie y que si tal, no sé qué. ¿Para qué sacas ese tema si luego no lo desarrollas? O sea, son cosas así del desarrollo de la trama que son una mierda. Que es lo que enmierda la película. Muchísimo. Y bueno, hasta aquí termina y ahora voy a contar un poquito la parte de lo del Hellboy nuevo. A ver. Me está gustando lo que estoy viendo del Hellboy. Pero hay una cosa del trailer que no me gustaba mucho. La película más o menos decían que va a ser un poco más oscura. O sea, más cercana al cómic al rollo gótico. Y lo que me encontré en el trailer pues es humor. Pero el humor de Hellboy y de la película del toro. Yo espero equivocarme y que sea una especie como de reclamo para decir oye, que hay algún chistecillo para que para que veas cómo va el rollo de la Hellboy. Así que esto es un poco transición para que luego cuando va a ser el segundo trailer o la película se dice toma, toma Hellboy. Yo espero que sea eso porque si no no quiero ver un remake de las del toro. La verdad. Luego lo demás visualmente me gusta. El Hellboy me gusta más este que el que el otro. Que el Rompelman. Me parecía un personaje muy gomesco. O sea, muy carácter. No me parecía bien. Este lo veo más caracterizado como un demonio, como Hellboy. Yo me veo a Hellboy así. Luego también un poco la acción que he visto. Hay una sección que está muy bien en el trailer y me gusta. Esos planos rápidos tipo Kingsman me gustan bastante y además la película calificada R que eso está bien siempre. Luego una villana como Mirajovic que va a salir de la película. Bueno, y en general lo que quiero decir es que tengo buenas impresiones con la de Hellboy y cosas que no me gustan de ella. Yo espero ver hasta cuando saca ya el trailer oficial y puesto y a ver cómo se ve mejor calidad. Y luego también ir al cine a verla y esperemos que no me encuentre un remake cutrillo de la de de la de del toro. Porque he visto cositas también como dije antes que por ejemplo Hellboy está bien en la calle con humanos eso es algo que yo dije joder por fin por fin y luego ver algunas aceleraciones que están muy bien hechas y dije sí señor y luego pues eso alguna imaginación más imaginación y creatividad me gusta más lo que estoy viendo es estética que la del toro es la verdad. Y bueno hasta aquí termina esta review ¿te ha gustado? Ya sabes dale a like suscríbete para futuro contenido del canal. Nos vemos en un próximo vídeo hasta luego. ¡Gracias!